Amigos como estan? Caminando hoy Centro Histórico Ciudad de Guatemala Son las 12 del día amigos pero tenemos lluvia No ha dejado de caer la bendita agua Lleva mas o menos como una hora mas o menos Yo creo que son esas aguas de noviembre Amigos las aguas de noviembre Bueno les cuento que como ya es noviembre Yo dije no creo que vaya a llover Así es que salí pero si esta lloviendo Vean me voy a regresar A lo mejor consigo algo con que taparme Porque si no deja de caer el agua Bueno entonces vamos a parar una caminada A la séptima avenida Zona 1 Bueno yo quería ir Al trolley para subirme Ir a ver el desfile Aquí esta el bazar amigos Ya estan todas las ventas Ahí Bueno entonces por eso voy caminando rumbo a la muni Porque yo se que por ahí se sube uno al trolley Pero bueno vamos a caminar en esta direccion Y vamos a ir hasta Plaza Central Miren amigos Aquí la ciclovía pusieron señalización Wow Pero aquí la están tapando Wow Pero aquí la están tapando Wow 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 Me voy a ir caminando porque esta la ciclovía amigos Veo que la marcaron toda Que bien Bueno ojalá que los vendedores no vayan a estropearle el paso a la gente que hace bicicleta Ahí porque pues Ya ven que en la bici Pueden haber accidentes Rápido amigos Así es que que bueno Que bueno que esta delimitado La lluvia sigue Sigue mojándonos La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia Se oscureció el día amigos Totalmente oscuro Bueno Bueno yo les voy a seguir mostrando Yo creo que no va a tener ningún problema Pero si ya Ya voy empapado Empapado de agua Vamos a ver La lluvia La lluvia La lluvia La lluvia Hoy la vamos a recorrer y la van a ver 16 calle amigos Bueno me voy a pegar lo más que pueda La pared amigos porque si ya me empapé Como que no tuve suficiente El invierno amigos Corra Corra Hola Bueno y que les parece amigos que se nos fue Noviembre Y pues ya se nos fue El 2022 A los que se les había olvidado que les tiran agua Hay un montón que nos baña el agua amigos Voy a tener cuidado porque si no me van a bañar por estar Abriendo la bocota Pero vean así está todo por acá Muy bonito La verdad es que yo ya extrañaba esos días lluviosos amigos Ya los extrañaba Bueno eso que ven ahí En la orilla es La demarcación de la ciclovía amigos Eso es para evitar accidentes Con la gente que hace bicicleta Bueno que también sería Súper agradable que Que todas las banquetas estuvieran estandarizadas Ay saben que Vean ahora que lo miro Me parece bien porque saben que Ahí como que se hace charco de agua En la mera orillita Y hay Hay conductores amigos Que cuando ven agua Y lo ven a uno de youtuber ahí Que uno anda haciendo sus videitos Pasan cerca para tirarle toda el agua Como que dice Este sucio ni se baña Que también es cierto Que también es cierto Pero no hay que decirlo En las redes sociales Tampoco Tampoco Aquí huele a comida Echenle más agua a la olla Que al rato regreso por el caldo Es que con la lluvia Si se apetece amigos Si se apetece Bueno yo creo que también Ya se nos quito un poco el agua Que bueno Ya me había empapado Miren el paredón De esta iglesia amigos Yo la verdad que Ese paredón Si no le tengo mucha confianza ¿Saben por qué? Porque una vez Estaba yo caminando Por ahí cuando empezó a temblar Y dije yo ¿A qué hora me cae Un titunte de esos En la cabeza amigos? Yo creo que esa pared Si habría que reforzarla Bueno y aquí está Bueno y aquí está el club Guatemala En la 13 calle Amigos Ahí dice calle Los tres puentes Pero bueno ¿Dónde estarán los puentes? Ustedes probablemente Van a decir No este Se la inventó No amigos Miren que dice ahí Calle de los tres puentes Bueno Esa sí está difícil Porque Yo estoy tratando De pensar Donde hay tres puentes Por acá Vamos a ver Si continuamos Hacia Gerona Pues ahí no hay puentes ¿Verdad? Ahora si nos vamos Para el otro lado Zona 3 Pues ahí tampoco Hay puentes Amigos Me pregunto A qué puentes Se referirá Bueno El que sepa El dato histórico Que lo ponga ahí Se les agradece Miren Aquí está El edificio Antiguo De Guatel Alguien lo vendió Y se echó El billete A la bolsa Mucha Y creo que ahora Vive muy bien Felicidades Por la persona Que se superó Bueno Miren Ya nos dejó De caer La bendita agua Me dejó Bien empapado I am soaking wet My friends Yo estoy muy bien Todo muy bien Esta es la razón De la pluvia Amigos I was because Of the rain My friends Esa fue la lluvia Amigos Bueno vean Arco de correos Bueno amigos Todavía tenemos Bastantes migrantes Por acá Cruzando Guatemala Ahí pueden ver Ustedes algunos Aquí está Yendo a la sexta avenida Bueno vean Ya casi vamos llegando Al parque central Ah miren Los que no sepan Aquí en Guatemala Y si no estás En Guatemala Estas tiendas Son como las Pound Shop O casa de empeño Pues ahí venís A empeñar Tus chivas Y ya pues Ahí te dan Tu billeto Si Si puedes pagar Pues venís Y pagas Y si no Pues no No te lo devuelven Pero Ahí es donde Se hace eso No te lo devuelven Bueno, amigos, así está Así está la capital guatemalteca Bueno, les voy a decir que estoy aquí filmando Y sí, verdad, me preguntaron si no les podía colaborar Les quiero decir que yo ya he colaborado, amigos, claro que sí Todos tenemos derecho a buscar una mejor vida Siempre y cuando vayamos con buenas intenciones y el deseo de trabajar, claro que sí Pues les voy a decir que hace un mes, más o menos Me encontré una pareja de inmigrantes, sí Y sí les di la mano, les pagué un hotelito ahí, no tan caro Porque sí me contaron que habían sufrido bastante Pero pues Les pregunté si sabían hacer algo Y ella tenía 18 años y él 20 y me dijeron que no Muy difícil porque no Les pregunté, bueno, le digo, ¿sabes cocinar? Hacer pan, no, no, no Entonces dije, no, pues está bien difícil conseguirle trabajo Les di unas ideas, amigos Y les dije que pues, suerte Porque pues, ni modo, ¿verdad? Hay una cantidad grande de inmigrantes acá Ya de por sí, Guatemala acá en el centro histórico Tiene oleadas de hondureños que vienen todo el tiempo Nicaragüenses, salvadoreños Nicaragüenses también De Colombia también vienen, amigos Argentinos también Ya ven que ese país está en la pobreza ahora Bueno, no es como que nosotros estemos en la riqueza Pero están Están en la pobreza Según el Banco Mundial, amigos Que no me lo estoy inventando Entonces yo digo que cada quien tiene Pues que tiene el derecho a A buscarse la vida Y Y suerte a todos Todos estamos de paso en este planeta Y todos somos seres humanos Así es que suerte Y pues ya ven Uno le toca nacer Donde le toca nacer Así es que Nosotros los guatemaltecos Trabajemos duro por Guatemala, amigos Saquemosla adelante No nos queda de otra Porque no va a haber extranjero Que venga a sacar Guatemala adelante Si no somos nosotros Así es que con todo Guatemala Bueno, ya voy a llegar al parque central Ya voy a llegar al parque central Que caminata Todo mojado Y que es eso Caramelos ¿De dónde sos? Venezuela, amigos Viva Venezuela, pues Ánimo Muchas gracias Al rato Pues fíjense, amigos Que yo me imagino Que todo mundo Debe más de algo Sabemos, ¿no? Y yo pienso Que si le ponen fe Aquí en Guatemala Pueden salir adelante Pero si tienen que trabajar Eso sí Hay que trabajar Así es que Les deseo suerte A todos Bueno, gracias Por la caminata Bueno, amigos Llegamos 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 A la plaza De la constitución Yo pensé Que nos iba a llover Todo el camino La idea era Pues venir caminando Y así nos Caía agua Pues yo dije No importa Además Es fin de semana Amigos Es sábado Y es hora de caminar Y hacer ejercicio Así es que Si te gustó el video Compártelo Suscríbete Luis Desde la capital Guatemala Malte Malteca Y bueno Vamos a ir a ver Cómo está El parque central Plaza de la constitución Que anoche Anduvimos acá De fiesta 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 Esta noche Es fiesta En Guatemala Bueno Anoche Fue la fiesta Pero Pues no está mal Si también hay fiesta Hoy en la noche Es que No solo de trabajo Se vive Amigos Además Recuerden que La vida Y el tiempo Bueno La vida Es efímera Y el tiempo Es infinito Así es que Amigos No se sientan mal Entrenle A la fiesta Estamos a punto De llegar Amigos Ya vamos Llegando Bueno La plaza central Nunca decepciona Ups Bueno Con lluvia O sin lluvia Nosotros Nos venimos A la plaza Amigos Bueno Les cuento Que ya comenzó La lluvia Nuevamente Eso 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 Bueno Amigos Pero vean Esa montaña Rusa Dios mío Es grandísima No puede ser Solo de verla Me da miedo Agárrense Amigos Pero es que Les estoy Advertiendo A la gente Que esa montaña Rusa Jamás Vista En el mundo Por primera vez En Guatemala Corran A la izquierda Derecha Corran Corran Por sus vidas Todo el mundo Corra Eso Bueno Espero que se estén Divirtiendo Como yo Así está Guatemala Que viva Guate Miren Día lluviosa Para la gente Le vale Lo que uno Quiere aquí Es divertirse Además Ya estamos Acostumbrados A la lluvia Hasta las palomitas Están viendo El espectáculo Hola 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 Bueno Espero que se hayan Reído Tanto Como yo Porque ya ven Cae la lluvia Y uno se asusta Amigos La verdad es que yo no Pero la gente Andaba corriendo Como que no saben Que es agua Bueno Ah bueno Vean Allá está el trolley Amigos Les voy a decir Que se suben Sube uno aquí, y les voy a decir, es lo que yo pienso, porque no me he subido. Parece que uno se sube aquí, y te lleva a la municipalidad, y creo que allá puedes bajarte. No sé, porque no me he subido. Pero yo vi que por allá se estaban bajando, y se estaban subiendo otros pasajeros. Entonces, a lo mejor sí. Bueno, ¿qué les parece la hermosa tarde? Es la una de la tarde en Ciudad de Guatemala, amigos. Vamos a ver. Una veinte ya. Hasta el próximo. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.